¿Por qué te marchas? Dueña de mi alma porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Si es el destino que nos separa Tal vez mi suerte será sufrir Si tú algún día de mí te acuerdas Piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Si es el destino Que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Y si algún día Logro encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Te llevaste mi amor Si tú teценas Los amores que tuve contigo Los eché en una copa de vino Pa' brindar por la suerte maldita Que me trajo mi negro destino Hoy te digo salud, muchas gracias Por haberme tirado al olvido Desde aquí en esta misma cantina Te dedico mi adiós para siempre Sin rencones me voy de tu vida Aunque vivas clavada en mi mente Cada vez que levante mi copa Estarás junto a mí frente a frente A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Y va para ti chiquita Y échale parejo remir En el claro cristal de mi coma Que refleja tu imagen divina Pero el llanto me nubla los ojos Y ni el vino, mi pena, mi tiga Voy a ver si tomándome otra Yo te logro arrancar de mi vida Ya me eché diez tragos Y otros veinte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Que se me hace que tú en cada beso A la mala lograste embrujarme Porque copa tras copa Y de mis labios no logro arrancar A tu salud, salud, salud Hasta la última gota Quiero brindar, brindar, brindar Por mi amarga derrota Por mi amarga derrota ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa aprieta ya no vuelve Se llevó el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir En donde andas chiquita Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro Pero les juro Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir La mala suerte La mala suerte me dio la mano Y a mi futuro Y a mi futuro se derrumbó Llevo tres noches de estar tomando Por una ingrata Por una ingrata que me dejó Frente a la iglesia Y a mi futuro se adjuró quererme Pero la noche que se marchó Me dijo que me dejó Me dijo que yo soy un borracho Que vine al mundo por maldición Maldito vicio Maldito vicio Me estás matando Me estás llevando a la perdición Solo un borracho Solo tomando Calmo mis penas Mi último paso Será el panteón De los temas De los temas de la inspiración Del viernes y coyotes Para toda su gente Para toda nuestra raza Si alguien me ha visto Que hasta he llorado O maldecido Mi situación Si entre en las copas Me encuentro alivio Pues en mi juicio Me da el dolor Maldito vicio Me estás matando Me estás matando Me estás matando A la perdición Solo tomando Calmo mis penas Y el último paso Será el panteón Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás derrotada Con el alma en pedazos Y a buscar en mis brazos Un poquito Un poquito de fe Cuando llave tu orgullo No te quedes Ni gotas Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor De nosotros Y verás que mis besos Los que tanto quisiste Para hacerte llorar Recuerdos de mi lindo nuevo león Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino incansable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos De un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Que a través de mi madre Me enseñé a perdonar Que a través de mi madre Y otra vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque yo no quisiera Me tendrás que adorar Y otra vez que no quisiera Ando en busca De una blanca palomita de señas traigo Un dolor dentro del alma, dolor ingrato Si me dieras tu retrato, ay nunca y nunca Yo te dejaría de amar Son las once La media para las doce y yo en la esquina Esperando a mi morena salí y me dijo Con su boquita risueña no tardo mucho Corazón ya voy pa' allá Allá te espero En aquel ojito de agua como a las cinco O a las seis de la mañana lo que te encargo Que no lleves a tu hermana porque tenemos Asuntitos que arreglar Yo ya no quiero El amor de las morenas fue las morenas Tienen dos o tres cariños y yo lo que quiero Un amor que sea sincero y que me quiera Y sea libre como yo O a las seis de la mañana lo que te encargo Pa' que son pasiones si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no había venido hermosa prenda amada? No había venido mi bien Por infame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Hoy te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no había venido hermosa prenda amada? ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mi bien Por infame con mi amor Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido mi bien, por infame con mi amor. Mexicano hasta las cachas, mexicano, Guanajuato mi mere estado natal. Por fortuna vivo en Dolores Hidalgo, y orgulloso me siento de mi ciudad. Nada importa lo que soy ni lo que valgo, llevo en alto al pueblo de la libertad. Qué bonita fecha, el 15 de septiembre, cuando el jefe de la patria repicó. Las campanas avisándole a su gente, que esa noche al enemigo combatió. Desde entonces no ha nacido ningún jefe, porque el jefe de la patria ya murió. Que repiquen todititas las campanas, hoy que traigo muchas ganas de gritar. Aquí traigo unas botellas de bucana, por mi gusto yo me quiero emborrachar. Si amanece y todavía me sobran ganas, al tenampa yo me voy a rematar. Mexicano hasta las cachas, mexicano, descendiente de Cuauhtémoc, sí señor. Soy borracho, jugador y enamorado, mujeriego, parrandero y trovador. Por el lado de lo bueno soy romano, apostólico, honrado y trabajador. Que repiquen todititas las campanas, hoy que traigo muchas ganas. A ti traigo unas botellas de bucana, por mi gusto yo me quiero emborrachar. Si amanece y todavía me sobran ganas, al tenampa yo me voy a rematar. Hoy quiero probar tus besos, quiero conocerte toda. Hay que aprovechar el tiempo, hoy que estoy de suerte, que te encuentro sola. Este amor que descubrimos, al mirarnos a los ojos, desde que nos conocimos despertaste en mí, toditos mis antojos. Hoy quiero saber de ti, si me quieres a mí, hoy solo estoy soñando. Hoy quiero saber de ti, si me quieres a mí, hoy solo estoy soñando. Desde que te conocí, yo he sido tan feliz, que estoy enamorado. Ojalá y nunca se acabe, lo que por ti está. Hoy quiero saber de ti, si me quieres a mí, hoy solo estoy soñando. Desde que te conocí, yo he sido tan feliz, desde que te conocí, yo he sido tan feliz, quiero estar a tu lado. Hoy quiero saber de ti, si me quieres a mí, hoy solo estoy soñando. Desde que te conocí, yo he sido tan feliz, que estoy enamorado. Y ese orgullo mujer que tienes. Si me quieres a mí, hoy solo estoy soñando. Si me quieres a mí, hoy solo estoy soñando. Si me quieres a mí, hoy solo estoy soñando. Con el amor, yo he sido tan feliz, que estoy soñando. Y te quites ese orgullo mujer que tienes, ¿de qué te sirve andar entre las flores? Pues vengo a decirte, que ya tengo nuevos amores, inorgullosos, inorgullosos, mis remigosos como tú. Cuatro meses me voy a estar contigo. Cuatro meses. Me voy a estar con otra y los otros cuatro. Yo no te pido amor en mi caridad. No te pido amor. No te pido amor. Cuatro meses. Cuatro meses. Me voy a estar contigo. Cuatro meses. Cuatro meses. Me voy a estar con otra y los otros cuatro. Yo no te pido amor en mi caridad. Yo no te pido amor en mi caridad. Yo no te pido amor en mi caridad. Te pido amor en mi caridad. Cuatro meses. Te pido amor en mi caridad, mi caridad. Te pido amor en mi caridad. Con tres medallas en su medio y oxidada Un 30-30 muy antiguo entre sus brazos Llegó el anciano de figura y encorvado Para cuadrarse ante la tumba de Emiliano Y fue en silencio, coronela, en novedades Bajo tu nombre muchos se han enriquecido Hablan bonito de tu nombre y tus ideales Pero a los tuyos los tienen en el olvido La tierra fértil por la cual tantos luchamos La que regaste con tu sangre en Chinameca Los que vivimos sin parcelas nos quedamos Solo tenemos amarguras y pobreza Formando letras con cartuchos ya quemado Sobre la tumba escribió a viva Zapata Mi coronel, el amónico, alerta está Los zapatistas al llamado de la patria Música 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 Hoy quiero probar tus besos Quiero conocerte toda Hay que aprovechar el tiempo Hoy que estoy de suerte Y que te encuentro sola Este amor que descubrimos Al mirarnos a los ojos Desde que nos conocimos Despertaste en mí Toditos mis antojos Hoy quiero saber de ti Si me quieres a mí O solo estoy soñando Desde que te conocí He sido tan feliz Quiero estar a tu lado Hoy quiero saber de ti Si me quieres a mí O solo estoy soñando Desde que te conocí Yo he sido tan feliz Que estoy enamorado Ojalá y nunca se acabe Lo que por ti estoy sintiendo En mi pecho siento que arde El deseo de amarte Y más y más te quiero Hoy quiero saber de ti Hoy quiero saber de ti Si me quieres a mí O solo estoy soñando Desde que te conocí Desde que te conocí He sido tan feliz Yo he sido tan feliz Quiero estar a tu lado Hoy quiero saber de ti Si me quieres a mí O solo estoy soñando Desde que te conocí Desde que te conocí Desde que te conocí He sido tan feliz Estoy enamorado Desde que te conocí 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 Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y ay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré lo caso, encontré lo caso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo que he tenido, quien te me se apiade Yo soy basurita, una plumita que arrastra el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niño, antes del agua, para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré lo caso, encontré lo caso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo me están derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y éste le parejo remis ¡Gracias! Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos ¡Gracias! Si de veras te vas me lo dicen de frente Si me piensas Si me piensas mandar una carta mejor ni la escribas ¡Gracias! Este adiós corazón te lo exijo mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida ¡Gracias! 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 Si de verdad Si me haces el cariño que te tengo Solo con verte queda mi amor satisfecho Con que me pagas las ofensas que me has hecho Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Y échale parejo a Remis Que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Hey cantinero, sírvame una copa de vino ¿Sabe qué? Mejor la botella Ahí tiene y se queda con el cambio Cuartaimana Música 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 Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para las cantinas Por un sentimiento se va a emborrachar Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachar Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Una gota del pico hasta el fondo En una botella he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Y eso es cierto Échale parejo remis Estrellita reluciente estrella Es que ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Estrellita reluciente estrella Platícale ella mi amargo dolor Si tomando borracho lo olvido Le doy su retiro y mi último adiós ¡Gracias! 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 Uno de los temas de 1997 Grabado para ustedes Los entregamos de sangre mexicana Que ganas con buscarme, que ganas con seguirme Te dije claramente que todo terminó Te supliqué mil veces que ya no me humillara Y hasta que carcaqueabas, causadas, mi dolor Yo me casé contigo, creyendo ser felices Quería por mi cariño darte felicidad Pero ese gran cariño un día lo mataste Cuando me reprochaste que yo era ilegal De sangre mexicana, tú eres de aquí nacida Hasta me presumías que aquí era tu país Quédate con tu patria, yo también tengo la mía Que a ver si no ponga no te vuelves a reír Yo me casé contigo, creyendo ser felices Quería por mi cariño darte felicidad Pero ese gran cariño, tú misma lo mataste Cuando me reprochaste que yo era ilegal De sangre mexicana, tú eres de aquí nacida Hasta me presumías que aquí era tu país Quédate con tu patria, yo también tengo la mía Pero si yo he empujado, te vuelves a reír Me gusta el caldo de iguana Y la sopa de cangrejo Yo no me ando con jaladas Me gusta jalar parejo Detesto las alimañas Por algo me apodan fiero El miedo a mí no me asusta Me mira y me saca vuelta Si una mujer me gusta Un canto de lengua suelta Soy mediano de estatura Pero tengo mis querencias A mí me apodan el fiel Porque presiento el peligro Yo a nada le tengo miedo Soy valiente y decidido Y si alguien te juega chueco Siempre será mi enemigo Gracias, muchas gracias El mundo bien armado Es cierto, no son habladas Si alguien quiere comprobarlo Lo espero allá en tierras bravas Al norte de Guanajuato Hay tiempo por toneladas Es pura cascita Pura cascita del diablo A mí me apodan el fiel Porque presiento el peligro Yo a nada le tengo miedo Soy valiente y decidido Y si alguien me juega chueco Siempre será mi enemigo Voy a cantarle con respeto A José Alfredo Soy mi paisano Y nadie lo podrá evitar Fue el que dejó tantos recuerdos En mi pueblo Que aunque haya muerto No podremos olvidar Con sus canciones Recordamos los momentos Cuando hay amor Cuando hay tristeza Y soledad Por donde quiera Que yo escucho Sus canciones Siento tristeza Y siento ganas De llorar Y le pregunto a Dios Porque murió aquel hombre Que siempre quiso Ver su pueblo Progresar Y en su carrera Le cantó a rico Y a pobres Fue un gran ejemplo De mi patria nacional Año tras año Siempre voy a visitarlo Le llevo flores a la tumba Donde está En mi plegaria También le rezo un rosario Buen ciudadano Que su alma Descanse en paz Las palabras vencen Pero el ejemplo Arrastra mijo Vamos a cantar Lejos al credo René Quedó bien claro Yo aquí me quedo paisano Junto a los míos Para siempre a descansar Esta es la tierra Donde mis mejores años Viví momentos De ternura y libertad Junto a los padres Mis abuelos Mis hermanos Lindos recuerdos Que yo nunca he de olvidar Año tras año Siempre voy a visitarlo Le llevo flores a la tumba Donde está Que en mi plegaria También le rezo un rosario Buen ciudadano Que su alma Descanse en paz Está en paz Sabes vida mía porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Linda perfumada y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, prietita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Linda perfumada y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, prietita mía, tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor